Me estás robando horas del sueño Me estoy miendo y me lo creo Pero como te estoy queriendo No tiene medida, no tiene tiempo Soy vulnerable cuando te encuentro Las palabras se van volando por el viento No olvidarme de todo y no lo contento Que siempre me pides lo que no tengo Me he preguntado tantas veces ¿Quién soy yo para ti? ¿Y qué lugar en tu vida? Es que a veces camino y parece como un beso Pero hay otras que hubiera preferido No fijarme nunca en ti No fijarme nunca en ti Nunca en ti A veces me llaman de la vida A veces me llaman de la vida A veces solo me llaman de la vida A veces solo me tranquilizando Me estás robando horas del sueño Me estoy rindiendo y me lo creo Pero como te estoy queriendo No tiene memoria Ni tiene tiempo No tiene memoria Ni tiene tiempo